Hoy tenemos programa express, estoy aquí en la bellísima ciudad de Villarrica así que les dejo tres errores normales que mucha gente incurre a la hora de preparar sus viajes así que comenzamos error número uno, elegir destino en vez de presupuesto bueno y qué significa básicamente eso, pues el tema es lo siguiente mucha gente elige un destino por ejemplo, quiero irme a Cancún o quiero irme a Punta Cana y busca esas promociones, esas publicidades, Cancún desde tantos dólares y uno dice, ah mira un poco, puede ser que esta plata consiga y se ajusta al máximo de ese presupuesto y va a ese destino que está bien quiere ir, ¿verdad? que sueña con ir a ese lugar sin embargo, normalmente pasa que cuando uno va a esos destinos sin conocer bien y tomando esos paquetes más baratos, pues termina yéndose en lugares quizás no de los mejores inclusive algunos lugares pueden estar bastante decepcionantes porque uno se fue con el presupuesto muy ajustado entonces es mucho mejor tener un presupuesto X y en función a eso ir a un lugar quizás más barato más cercano en donde uno no tenga que estar contando las monedas donde no tenga que decir cada centavo aquí cuenta y me voy justito y llevo mi libretita y empiezo a notar, no, 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 es mucho mejor irse con un presupuesto que uno tenga definido mucho más holgado bueno, ¿y cómo calculamos este presupuesto real? pues muy fácil, yo le llamo a esto la regla del un tercio pausa, permiso ahora les voy a mostrar cómo se calcula el presupuesto base para poder aplicar esta regla del un tercio el presupuesto base es básicamente la suma de todo lo que se va a gastar en transporte más todo lo que se va a gastar en alojamiento con alimentación básica vamos a suponer que uno vaya a Brasil en auto entonces uno debe calcular todo lo que va a gastar en combustible no solo para llegar a la ciudad, sino que todo lo que uno va a gastar en el transporte interno más los peajes más absolutamente todo lo que corresponde a los gastos del auto, etc. todo lo que uno gasta en transporte sumado a eso todo lo que uno va a gastar en alojamiento ya sea en el lugar mismo o en los hoteles de paso que uno tiene que quedarse para dormir y a eso súmenle las cosas que ustedes compran del súper y todo lo que ustedes compran completo para ir a comer allá y quizás el cálculo de algunas cosas que compran en el súper allá aproximadamente eso es su presupuesto base en el caso de que vayas por ejemplo a Cancún, a Punta Cana a algún lugar donde haya hoteles todo incluido de todos modos yo les dejo acá arriba la información completa sobre lo que yo pienso sobre los hoteles online inclusive que lo pueden ver bueno, pero si se decidieron y se fueron igual pues la gente dice no, ya tengo todo pagado ya no hay nada más que hacer ya no tengo que llevar más dinero pues eso no es así el presupuesto base va a ser ese paquete que incluye el pasaje aéreo más la estadía en el hotel todo incluido pues ese es tu presupuesto base dicho en otras palabras y ya con ejemplos pues si tu presupuesto base corresponde a 10 millones de guaraníes pues tu presupuesto total va a ser de 15 millones de guaraníes porque el 10 millones es apenas el 2 tercios entonces, ¿cómo se calcula rápidamente? pues ustedes dividen su presupuesto base a la mitad es decir, 10 millones dividido a la mitad de 5 y ese 5 súmenle al presupuesto base para poder tener el presupuesto total sí, pero es mucha plata pero les cuento que es así cuando ustedes van a un destino como Punta Cana o Cancún hay muchísimos lugares interesantes y todos los paquetes y todos los viajes y todas las excursiones son muy caras o sea, van a tener que gastar si es que quieren disfrutar bien porque la idea de este video es mostrarles cómo ir a un destino para disfrutar bien y no estar pendiente de tu libretita ¿cuánto gastes? no, 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 puedes comprar este, no puedes comprar el otro irse a relajarse y estar bien por eso es muy importante este punto 1 elegir por presupuesto y no precisamente por destino bueno, seguimos si vos tenés ese dinero y estás dispuesto a gastar ese dinero pues entonces ese destino es un destino correcto para ir bueno, y basado en lo anterior el error número 2 es justamente tomar los paquetes preestablecidos los más baratitos o esas promociones que dan las agencias de viajes normalmente ustedes tienen que entender que esos presupuestos súper ajustados son presupuestos obviamente muy económicos porque lo que te dan es de baja calidad en todo sentido ya sea si van a irse a Brasil en la excursión en colectivo o van a irse en avión a algún destino más o menos conocido ustedes tengan en cuenta que por algo esos presupuestos son muy reducidos porque en cualquiera de los destinos uno tiene todo tipo de lugares desde muy bajos hasta lugares de lujo pero hay mucho intermedio en todo eso así que mucho cuidado con simplemente tomar un paquete algo que, bueno, están en las promociones normalmente yo eso no recomiendo y entonces el error número 3 que tiene que ver también con el segundo y con el primero es no planear tus viajes realmente para que uno pueda disfrutar bien de un destino ya sea cerca o lejos o donde sea es muy conveniente que ustedes planeen bien, bien sus viajes y a veces la planeación puede llegar a tardar mucho tiempo yo les cuento que mi planeación estándar para un destino en particular normalmente me dura tres meses tranquilo, sin apuros es decir, investigo el lugar, veo videos de youtubers en el caso de que yo no haya ido, obviamente a ese lugar todavía investigo todo lo que puedo cuáles son todos los lugares más importantes que yo puedo conocer y a partir de ese momento comienza todo este proceso de buscar hoteles, itinerario y obviamente ver qué lugares yo puedo conocer una vez que vaya ese destino porque fíjense que una vez que ya te fuiste a ese lugar pues aprovecha y conoce la mayor cantidad de lugares que es lo que hace genial realmente el viaje y hace también turismo gastronómico y también puedes conocer esos lugares especialmente si a mí me gusta conocer los lugares que la gente dice sí, esto es lo clásico por ejemplo, cómo no ir a París y no conocer la Torre Eiffel y así también pasa en muchos otros destinos entonces, atiendan muy, muy, muy bien no cometan estos errores y les puedo asegurar de que su viaje va a ser mucho mejor así que yo les voy a hacer también un programa siguiente donde voy a contarles muy bien, bien detalladamente cuál es mi proceso, mi proceso para poder planear un viaje en cuánto tiempo lo hago y bueno, todos los precios comparativos que tengo en función ya sea a booking o a las agencias de viajes o cómo hago lo que hago porque les voy a contar una cosa no hay que buscar precios lo que hay que hacer es con el presupuesto que tenés vivir y tener unas vacaciones de las mejores que existen así que espero que este video les haya servido y si ustedes cometieron alguno de estos errores que yo dije acá, pues coméntenme ahí y vamos a seguir charlando y vamos a seguir haciendo videos de este tipo así que, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!